Se llama Jake Daniels y asegura que es el momento adecuado, que está preparado para contarle a la gente su historia. Con estas palabras, a la cadena Sky News, el delantero del Blackpool inglés, se convirtió este lunes en el primer futbolista profesional que declara abiertamente que es homosexual en Inglaterra en las últimas tres décadas. En 1990, Justin Fashanu lo admitió en exclusiva al tabloide The Sun tras enterarse de que un diario estaba a punto de publicarlo y ahora en 2022 lo hace Daniels, que en febrero firmó su primer contrato. El joven de 17 años agradeció el respaldo que ha recibido de su club y de sus compañeros y precisamente este 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, conmemorando así la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990, precisamente el año del anuncio de Fashanu. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y hoy es martes 17 de mayo de 2022. El Valencia anunció en un comunicado que estudia medidas legales tras la difusión por parte del diario Superdeporte de una serie de audios en los que su presidente Anil Marci afirma que el club se plantea la venta de sus jugadores Carlos Soler y José Luis Gaya y que el actual entrenador José Bordalás tiene un carácter complicado. Los partidos de la última jornada de la Liga en los que estará en juego la permanencia se disputarán el domingo a partir de las 8 de la tarde, mientras que los encuentros con la lucha por Europa comenzarán a las 10 de la noche. El adelanto de la última jornada para el Real Madrid, gracias a que el Betis ya no se jugará plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones, permitirá disponer al equipo de Ancelotti de 8 días para preparar la final del 28 de mayo ante el Liverpool en París. El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó que su equipo se enfrentará al rival con más experiencia en la Liga de Campeones de este planeta. Un Real Madrid que, por cierto, presentó la nueva camiseta para la próxima temporada, que supone un homenaje a los 120 años de historia del club. Sevilla acogerá este miércoles su tercera final de una competición europea de clubes, la segunda en el Estadio Sánchez-Pizjuán. Se trata de la final de la Liga Europa que enfrentará al Eintracht de Frankfurt Alemán y al Glasgow Rangers escocés. En tenis, Carlos Alcaraz, quien ha estado estos días recuperándose del tobillo derecho, viajará el jueves a París para participar en Roland Garros. Es uno de los favoritos y llega siendo el sexto del ranking a solo 755 puntos del quinto, que ahora es Rafa Nadal. Y Garbinha Muguruza se impuso a la cazaja Danilina por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del torneo de Rabat, en el que participa buscando una reactivación de su temporada de tierra batida. En ciclismo, el Giro de Italia se retoma este martes con la décima etapa tras la segunda jornada de descanso. En la general, los favoritos están apiñados en apenas 20 segundos. La carrera italiana afrontará una segunda semana propicia para sprinters y aventureros con protagonismo el domingo para la montaña. El líder, el sevillano Juan Pelópez, dice que defenderá la Maglia Rosa cada kilómetro pero que un top 5 sería bueno. Y Miquel Landa asegura que lleva varios años soñando con ganar la Maglia Rosa y no descarta el triunfo final. En baloncesto, Badalona será la sede de la próxima Copa del Rey del 16 al 19 de febrero de 2023. El torneo copero regresa a esa localidad 38 años después, tras ser sede por primera y única vez en la temporada 84-85, aunque entonces en otro pabellón. Es el equipo de leyendas de los All Blacks. Los exjugadores de la selección de Nueva Zelanda de rugby realizaron la tradicional haka en los exteriores del Palacio Real de Madrid. Es la célebre danza ceremonial maorí que la selección neozelandesa realiza antes de cada partido y en este caso se hizo con motivo del encuentro que va a disputar contra la selección española el sábado 21 de mayo en el estadio Wanda Metropolitano. Y la jugadora de voleibol cubana, Ailama Cese Montalvo, abandonará el Uraloska de Yekaterimburgo, un adiós que llega después de que durante la final de la Liga Rusa el entrenador del equipo rival, el Lokomotiv, le llamara Mona. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.